Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, hoy vamos a jugar con las armas del Black Friday, que es esto de aquí, bueno, vamos a jugar con las armas que se pueden conseguir en el Black Friday, que son estas de aquí que estoy mostrando, y vamos a ver si están chulas o no, o sea, a ver, tienen que estar bien, aunque hay una que creo que es una mierda, no lo sé, no me acuerdo, o sea, yo no recuerdo que esto fuera bueno, pero a lo mejor lo juego ahora mismo y está guapísimo, que podría ser, o sea, no me acuerdo, la verdad. Pero bueno, vamos a jugar con ellas y deciros que esta cuenta, chicos, no es la mía, no es mi cuenta de nivel 65, ni es mi cuenta de nivel 22, no, 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 esta es la que está rotísima, la que tiene todo del juego prácticamente, así que por eso voy a jugar con estas armas, yo no podría jugar, pero si no las estoy ni consiguiendo, o sea, chicos, literalmente solo te dejan ver un anuncio, o sea, en el Black Friday, ¿vale, chicos? En la sección de Black Friday solo te dejan ver un anuncio para, al día, no, un anuncio cada 7 horas, y es como, ¿pero qué hacéis? Bueno, vamos a empezar por esta arma, hostia, es que de aspecto sí que está bonita, ¿eh? Es muy, ¿cómo se dice, chicos? Egipcia, ¡atentos! Uy, es una metralleta, pensaba que era una mierda, bueno, vale, sí, podría estar bien, es una metralleta, chicos, no está tan mal, ¿no? Uy, este tío me ha confundido, y carga bastante bien, ¿no? Uy, qué raro todo, vale, a ver, primero a ver cómo dispara, quiero verlo, dispara bastante bien, es una metralleta, a ver, la animación, bastante chula, me gusta el aspecto, hostia, pues, me gusta el aspecto, pensé que era una mierda Bueno, el caso, este vídeo sirve un poquito para ver si os gusta alguna de las armas, si podéis ir a por alguna de ellas, o por cuál queréis conseguir con los tickets de Black Friday, si es que conseguís algunos Yo no estoy consiguiendo ninguno, chicos, porque no compro cosas en la tienda, ya sabéis que yo me guardo el dinero, aunque no, aunque no parezca, o sea, os lo juro, me guardo la... Yo me guardo las cositas, ¿vale? Me guardo las gemas y no las gasto, a no ser que sea algo muy especial, por ejemplo, por ejemplo, imaginaos que sale la pistola falsa por 500 gemas En mi cuenta pequeña, pues me la voy a comprar, evidentemente, no soy tonto, o la Ultimatum, ¿te imaginas? En mi cuenta pequeña, pues me la compraría para hacer vídeos, para probarla Con vosotros, aunque ya la he probado muchas veces, he hecho dos catespan con ella en una serie, la he jugado en directos, o sea, ya me entendéis, pero por lo menos la compramos en la cuenta pequeña y tal Entonces ahí sí que me gastaría el dinero, pero gastarme el dinero así sin más, nunca, chaval, no hago esas cosas, entonces, ¿me entendéis a lo que prefiero? Mira, de hecho, mañana... Hostia, tío, pero que está, es muy buena, eh Hostia, que paliza le estoy metiendo a todos, tío Oye, y carga muy bien, es que tío, da un gusto jugar una cuenta de nivel 65, con los módulos al 10 y con todo, tío Es que es un poco trampas, eh, pero bueno, va, no pasa nada, va Siguiente arma que teníamos que probar, chicos, atentos todos Bueno, vamos a jugar un poquito más con esta, coño, que me gusta mucho, eh Esta arma me ha gustado al final, parece una mierda, pero que no suena una mierda, ¿no? A ver, en esta cuenta, claro, en la mía la cojo y me descojo uno, o sea, en la mía me pongo esta arma y digo Ah, vale, 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 ves quitando el juego Y lo voy quitando, ¿eh? Es a lo que me refiero O sea, ya me entendéis O igual no, igual también sigue estando guapísima, yo creo que no Bueno, 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 un tío que está por ahí saltando Ah, no, que es amigo, oye, tío, deja de hacer cosas raras, macho Si sois amigos nuestros, no hagáis cosas Uy, los shirukens no le doy a nadie nunca, tío Soy el peor lanzador de shirukens Bueno, pues se me ha ocurrido este vídeo así sin más Estaba yo tranquilamente pensando, ¿vale? Estaba yo en Pixel Gun, en mi cuenta Mirando los anuncios que siempre veo para ganar las gemas, las cositas, ¿vale? Estaba mirando anuncios y de repente he dicho Oye, pero tío, qué grabo hoy, qué grabo Y de repente he dicho, una review Pero si es que no tengo ningún arma todavía para grabar la review Es decir, ya las he subido todas Me falta la nueva, la última del pase Por ejemplo, entonces aún faltan unos días Para jugar con esa última del pase Y he dicho, ¿qué hago? Y luego he dicho, hostia Las armas del Black Friday O sea, yo en mi cuenta pequeña no las voy a conseguir en mi vida Ni en mi cuenta normal tampoco Pero ya las tengo en la otra cuenta Todas, 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 desde hace años, de hecho Entonces, pues ahí es cuando he dicho Venga, vale, venga Vamos a jugar con esa Y pues nada, poco más, chicos Así que venga Siguiente arma sería esta Uy, de aspecto, qué bonita es, ¿eh? ¡Hostia! Esta es la que tiene carga Hostia, no me acordaba de esto Atentos A ver cómo dispara, chicos, un momentito ¡Hala! ¡No, no, no, no! Esta está guapísima ¿Y cómo carga? Carga muy guapo Vale, esta es la que me gustaba a mí, chicos Os comento A mí esta me gustaba Incluso aunque fuera un arma de carga ¿Por qué? Porque tiene como riachuelo, tío Y aunque parezca que no Algunos riachuelos, chicos, no es coña Algunos están muy bien, ¿eh? O sea, tenemos que hacer un vídeo sobre eso, ¿eh? Porque a mí la categoría de riachuelo Y todas estas tonterías A mí no me gustan Pero es que hay algunas armas Que las ves y dices Tío, está muy bien en riachuelo Os lo juro, ¿eh? Hay algunas Por ejemplo Una que tiene la cara de un zorro Creo que es de Naruto O no me acuerdo, no Esa no Esa no, es una que tiene la cara de un zorro Por ejemplo Esa está muy bien Os lo juro, de verdad ¿Dónde podemos ir, chicos? Ahora, aquí A las estaciones ¿Vosotros pensáis que aquí estará bien? No lo sé Es que este mapa es nuevo Y nunca lo juego, tío Ya lo traje al canal Lo reaccioné, ¿vale? Y desde entonces No lo he vuelto a jugar, tío Y, joder Da un poco de cosilla ¡Atentos todos! Vale, tenemos un arma que carga Y que lanza ¿Veis? No es mala Es muy poderosa, tío Míralo A mí me gusta, ¿eh? Yo si pudiera conseguirla La conseguiría A mí es un arma que me ha gustado bastante Me gusta, tío Que sí, niño, que sí De tu casa, anda A dormir Con la mierda esa del 2K Spam Bueno El caso es que Algunas armas de riachuelo A mí, personalmente, me gustan Y mira que a mí no me suelen gustar, ¿eh? Pero es que fijaos en esto Revientan Pues ya está Hecho Chicos, vamos a hacer un vídeo sobre eso, ¿vale? Mañana subo un vídeo sobre las armas de riachuelo O de O de láser de este De rayo de este ¿Cómo se llame? No sé cómo se llama Pero hacemos un vídeo sobre eso Y sobre las que me gustan Y las que no O sea Bueno, son las que me gustan Y las que no No sé dónde están todavía O sea, no sé cuáles son No me acuerdo ya Pero sí que me acuerdo de las que me gustan De eso sí que me acuerdo, chaval Así que Bueno, lo haremos A ver Vamos a matar a este Y es que además Una de ellas ¿Vale? Que es una varita Como de elfos Una de ellas es muy buena, tío Y me ayuda incluso a hacer misiones Y es legendaria A día de hoy Y sigue siendo buena No sé, tío Lo veo muy bien Algunas armas de este estilo, ¿eh? O no sé si la han subido de nivel La han bufado o algo Las han mejorado O no sé si antes eran tan buenas Pero lo que sí que Bueno, perfecto Que así me caigo el agua No, que me he caído, que me he caído Pero lo que sí que es Es que ahora están muy bien, chicos Shun Shilukens Que no han servido para nada Bien, eso me gusta Muy bien, muy bien Todo Perfecto Este mapa, chicos, está bien Pero Se pone todo el mundo A matarse entre ellos En un sitio O sea, es decir De un sitio a un sitio Este tío es un tonto, ¿eh? Del culo El listillo ese O sea, va con todas las armas mejores Y haciendo dos cat spam Que sí, que eres el mejor del mundo Estudia Si quieres Digo yo ¿No? Estudia un poquito También Podría ser, digo yo O sea, se lo digo como para que lo sepa Estudia un poquito, ¿no? O sea, estaría bien, ¿no, chicos? Que estudiara, ¿no? Digo Digo yo Yo no estudio ya Yo no estudio porque yo no Hace años que no tengo que estudiar ya Pero ese tío no debería de estudiar, tío Sí, ese debería de estudiar ya Pero bueno El caso Me mola el arma, chicos Vamos a pasar a la siguiente En cuanto me deje de viciar Es que Es raro, ¿vale? Pero las armas que estoy probando Fuera de bromas, chicos Están bastante viciosas, ¿no? A ver, siguiente Esta de aquí Hostia, esta sí que está guapa Esta es la que a todo el mundo le gustaba Siempre No sé por qué A todo el mundo le gustaba esta arma, tío Es un lanzador de rocas Que no sé ni Vale, a ver Os comento La roca no sé ni dónde funciona O sea, es decir ¿Dónde va la roca, tío? Ah, por cierto La he subido a mítico, ¿eh? La tengo en mítico, ¿eh? Esta arma está en mítico ahora mismo O sea, normalmente No tendría que estar en mítico Estaría en 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 legendario Pero yo la tengo en mítico, tío Si supiera utilizarla, chicos Pues bueno Sería bueno yo jugando Pero es que no tengo ni idea De cómo se utiliza Vale No sé a quién he matado Perfecto Oye, una cosita ¿No estamos jugando con gente Muy de dos cat spam? Hostia Y no mata la primera esta arma Dios, eso sí que me ha decepcionado un poquito No mata la primera, tío Madre mía Y este chaval ¿Dónde va? Vale, chicos Os comento esta arma Esta arma no me gusta mucho a mí Pero no por nada Yo sé que es buena, ¿vale? Fijaos Es buena, macho Pero es que los lanzamisiles Tan raros como estos A mí se me hacen muy complicados, tío No sé ni lo que estoy haciendo Os lo juro Yo estoy disparando Pero porque sí Sin más Estoy disparando sin más No sé lo que estoy haciendo, tío Os lo juro, ¿eh? No sé lo que estoy haciendo O sea Yo le doy al botón de disparar Y fijaos Dispara como Unas piedras Pero que no sé dónde están las piedras O sea No sé dónde va el misil Mira Yo cuando juego con un arma Del modo pesado, ¿vale? Que lanza misiles O cualquier arma Yo tengo que saber Dónde está el misil ¿A dónde va? Tengo que saber Dónde está el seguimiento del arma O sea Tengo que saber algo Algo tengo que saber Si yo no sé nada Si yo no veo Dónde va el misil Y todas esas cosas Entonces el arma no vale para nada O sea Es así, tío Se tiene que ver 100% Vale, ahora vamos a ir a combate a muerte Y vamos a ponernos en un mapa Como por ejemplo aquí Y vamos a probar, chicos La última arma Que sería la francotirador Que por cierto Está muy guapa de aspecto Cuidado O sea, de aspecto Ya te digo yo que está guapa Porque me acuerdo de ella Atentos En 3, 2, 1 Hostia Eso es brutal O sea, de aspecto está guapísimo Es que este juego, tío Tiene muchas cosas De aspecto épicas Mira cómo mata, tío Y mira cómo carga Madre mía Eso sí Si queréis jugar A disparar sin apuntar No os va a gustar mucho, eh Porque tarda como 50 años en cargar O sea, es decir Es un arma de cerrojo Por así decirlo, chicos Tú disparas Joder, macho Qué paliza Les estoy metiendo todo Y cómo carga de guay Y qué bonita es Es que me quedo flipando, eh Pero bueno A ver Y es que encima, chicos Tiene como inflar rojos Travesa las paredes Seguramente y todo Vale, de momento Que soy el más manco del mundo Vale, matamos a ese Matamos a aquel Buah, tío Es que fijaos Qué arma, eh Fijaos qué arma Es que he matado un toque Es que tiene Un aspecto increíble Tiene una skin Por cierto, chicos No sé si sabéis Que el arma tiene una skin Que flipa, ¿sabes? Tiene una skin Como de Halloween, creo, eh Ah, me he quedado sin munición Mátame, matándome Mátame Mátame, niño Mátame ya ahí Vale, va La skin Creo que también está muy guapa A ver Vale, mira cómo mata esto, tío Si le das a alguien Lo destruye Se va a su casa llorando Míralo Es que se va a su casa llorando Directamente Nada, esta arma es muy buena, chicos Esta arma tiene pinta de ser muy buena, eh El zoom quizá es demasiado grande Y no me gusta lo zoom por 10 Me gustaba lo zoom por menos, ¿vale? Pero, pero vale Eso tampoco importa Y ahora fijaos en la skin, ¿vale? Por si queréis conseguir la skin Os muestro enseguida la skin Si está chula o no está chula Fijaos Mira, chaval Hombre, quizá la egipcia es mejor, ¿no, chicos? Porque es la original Y tiene sentido Y es bonita, ¿no? Y luego esta, pues, un poquito más de miedo, ¿no? A ver, ¿cómo es? Joder Es que está guapísimo igualmente, tío Claro, es que es lo que tiene Pixel Gun Pixel Gun te saca unas cosas Que se te va la olla, chicos Te quedas muy, muy, muy flipando Vale, matamos a este Mira cómo carga de guay No, me gusta más la egipcia, ¿no? A vosotros os gusta más la egipcia, chicos Os gusta más esta Dejame en los comentarios A mí, creo que la egipcia Pero porque tiene sentido, tío Es el... No sé Tiene sentido, ¿no? O sea, no sé, no sé Bueno, pues nada Nada, chicos Aquí tenéis esta armita La podéis ver Matamos a este con unos shirukens Estoy quedando en primera posición Pero me voy a ir de la partida Porque en esta cuenta, chicos No importa que quede en primera posición En segunda Yo voy a tener todo al 100% siempre Es decir Todas las cosas del juego las voy a tener Entonces, si gano ahora Es una tontería Y si pierdo ahora es una tontería O sea, en esta cuenta no cuenta En esta cuenta no cuenta nada Simplemente es... Ah, ah, ah ¿Sabéis lo que me refiero? O sea, no tiene nada que ver Vale, matamos a este Nada, es para que vierais simplemente Cómo va la arma La arma es muy chula, tío Está muy guapa, ¿eh? Mira, 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 mira Y mira mi ratita Cómo me persigue con un tanque Joder Bueno, pues chicos Déjame en los comentarios Qué opináis sobre las armas El francotirador es brutalísimo El que más me ha gustado quizá es... Es que me han gustado todas Menos el que lanza piedras, tío ¿Por qué será, chicos? Porque no sé utilizarla, evidentemente Pero porque a mucha gente le gusta... Uy, macho, qué paliza Le estoy metiendo a la gente O sea, estoy siendo ahora mismo Dios, míralo Es que la gente se va a pensar Que tengo algo malo Como ha invocado algo Y es mentira, no tengo nada Os juro que no Yo solo estoy disparando Y os juro que la gente es tonta Y se mete por medio de la bala Míralo ¿Veis? Se mete por medio de la bala Y yo no hago nada Mira ya Uy, casi Mira, al siguiente ¿Veis? Mira aquel Uy Madre mía Y estoy jugando con el móvil de mi madre No me lo creo ni yo, chaval O sea, es imposible No me lo creo ni yo Es un poco imposible, ¿eh? A ver, pam Uy, si te doy Bueno, chicos Vamos a ir dejando el vídeo Espero que os haya gustado Y nada Ya me decís que os parecen las armas Que son esta de aquí Bastante chula Esta de aquí Me ha sorprendido Pensaba que era una mierda Esta Es que no sé utilizarla, chicos Aunque esté en Mítico Lanza piedras Y no veo las piedras Os lo juro No las veo Y luego esto ha sido increíble, tío Esto ha sido top Este arma es muy buena El francotirador es muy buena Esta es la que no se me da muy bien Mira, mira Mira la piedra ¿Dónde va? Y encima no mata ni a la primera Cuando está en Mítico Debería matar a la primera Nah, no sé, chicos Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis? Aquí sí, aquí quizá En este mapa mata mucho Claro, era por el mapa En el mapa este mata más Vale, pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao, chao 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 Chao